¿Qué tal? Incógnita. Y yo creo que estas elecciones, hasta las 2 o 3 de la mañana, no vamos a ver qué es lo que va a pasar. Incógnita, expectativa. Yo creo que es rara, porque inclusive creo que todas las encuestadoras hay un porcentaje que como que lo llaman escondido, que no lo pueden definir de votos. Y yo creo que el humor, la voluntad de votar, primero que hay una gran voluntad de votar. Segundo, que la decisión la van a tomar tal vez horas antes. Tal vez la tomaron a alguno a la mañana y dijeron a la tarde voto a fulano. ¿Se puede revertir el resultado de las pasos? Yo estoy seguro que hay balotas. Estoy seguro que va a haber balotas y después vamos a ver en el balotas qué sucede. Pero en el país se ha despertado un interés, o sea, genera una puja, o tal vez no sea lo más saludable para la Argentina. Tener que estar viviendo la profundización de una grieta. Pero bueno, lamentablemente a esto llegamos y esta es la realidad que hoy tenemos. Yo creo que sí, que hay un sector muy importante de la sociedad, hay dos sectores muy importantes que van a ir en pugna y que van a, en una segunda vuelta, recién ahí, definir quién es el próximo presidente de la Argentina. ¿Cómo vio la participación de la gente? Cuando falta un poquito más de una hora ya votó casi el 70% del padrón. ¿Qué lectura hace al respecto? Yo creo que en la provincia nuestra tal vez no haya tanta exclusividad como hay en otras provincias. En otras provincias van a alcanzar a niveles de 85, 80 y pico, 90, como más que en el 83. Entonces, igualmente acá se desarrolló en calma, en paz, yo creo que fue un muy buen acto eleccionario. Esperemos que las cosas sean transparentes. Yo creo que todo lo que en definitiva deseamos es que las cosas se desarrollen no solo en paz, sino que además haya transparencia. Y que quien resulte electo tenga ese mandato que le ha dado la gente y ejerce ese mandato en pos de todo lo argentino, no de un sector. ¿Cómo se trabaja, independientemente de cómo salga hoy, cómo se trabaja a partir de mañana? ¿Qué se sigue haciendo por Ituzangó y por la provincia? No, nosotros normal, nosotros hemos programado una agenda de trabajo. Tenemos el encuentro moto, terminar los paradores, prepararnos para la temporada, que va a ser una muy buena temporada. El gobierno de la provincia está corrido en términos políticos de las contingencias nacionales, así que nosotros tenemos dos años tranquilos para seguir trabajando en esta programación. Así que nosotros no vemos ningún escenario complejo. Si a futuro puede haber problemas, no digo problemas, son distintas opiniones. Inconvenientes, lógicos, digamos, contratiempos tal vez. O no, o tal vez, digamos, son dos modelos distintos. Exacto. Acomodarse esos modelos. Si ese modelo es federal, ¿cómo lo incluimos? Y es todo un reajuste y un reacomodo. Lo saco de tema un poquitito. Estuvo con algún problemita de salud la comunidad de Ituzangó? Estuvo preocupada, digamos, ¿fue un chequeo, un problema? ¿Qué pasó? No, bueno, yo venía arrastrando una... esas gripes mal curadas de la fiesta de la pesca. Y, bueno, nunca paré, nunca, siempre con algún paliativo así, un té con limón y seguimos. Y, bueno, el cuerpo en el momento pasa factura, entonces con la insuficiencia cardíaca, eso y mal estrés, generó un cuadro bastante complejo y me hicimos un montón de estudios. La verdad que muy, muy bien la gente del cardiológico, me han dicho todos los estudios, ahora tengo que hacer un tratamiento, un mes, así que, bueno, pero mañana estoy laburando, ya estoy con el alta, así, bien 10 puntos. Muchas gracias. Y, aparte, le agradezco a toda la gente que se preocupó, porque mandaron mensajes, así que bien. Muchas gracias, Ingeniería.